Vamos adelante con más de los números, con más de los temas, en especial para la gente que bueno, pues ya está bailando, disfrutando, estamos celebrando aniversario más de los Manífus de la Cumbia. Vamos a bailar, venga. Venga, que retumbe bien, perrón. Ese chiqui huepa. Para que baile el chiqui huepa. Los Manífus de la Cumbia. Venga, con la mano arriba los Manífus, venga. Venga los Manífus. Por los Manífus de la Cumbia. Vamos a la pista, señores, venga. Venga, que retumbe bien, perrón. Ese chiqui huepa, ese chiqui huepa. Para la bandera, cumbiapera, venga. La banda chambeadora, la banda veladora. Que retumbe bien, perrón. Chambalón. Vamos con sabor. Que se llene la pista, venga. Manífus de la Cumbia. Ahí es su terreno. Chambalón. Venga, que retumbe, pega, que retumbe, pega, que retumbe. Chambalón. Ándele, Chuy Plus. A bailar, a bailar. Llegó el todio y la cámara chambera. Ya que roto el vinticinerto. Que se llene la. Pues con la pequeña, Lulú. Esta cumbia la están bailando Acá en el mar se están gozando Acá en sangre le están disfrutando Vamos a bailar, venga Atene Vamos a bailar, señor, venga A la cumbia buena ¿Cómo dice, cómo dice, cómo dice? Sombroza Venga, sí que resume bien perrón Martínez Los de aquí Es el grupo Los de Aquino Y toda la nueva era Toda la nueva era, 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 era Es el Chomayoni, Chomay Morales La gente de Conérico, la gente de Brooklyn En Nueva York Estas leches del puré, venga Toda la banda del puré La gente la están gozando Allá en San Luis la están disfrutando La banda de Cholula, paisana La gente de Acrisco, Puebla Y su car de Batamoros Y la gente de Guaquichula Venga, que retoque bien perrón Ajá Vámonos a bailar con sabor ¿Cómo dice, cómo dice, cómo dice? Y ahora con La banda de Chambiator La banda de Chambiator La banda de Chambiator Chambiator Esta cumbia la están bailando Allá en el DF la están gozando Allá en el DF la están disfrutando Así con sabor, señores La escala la están tocando Échale cuchillo Que vaya el cuchillo Ea, ea la cumbia buena Ese cuchillo sin la boca Ea la cumbia buena Ajá Este es la cumbia buena Este es el grupo de los de aquí Vamos Vámonos En Conérico Salas la bandera Chambiator 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 ¡Los de aquí! ¡No! ¡Estamos bailando con sabor! ¡Todos los magníficos de la cumbia! ¡Buen aniversario más! ¡Vámonos! ¡Vámonos recio, recio, recio! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Ea! 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 ¡La cumbia buena! ¡Chanbambo! ¡Ea! 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 ¡La cumbia buena! ¡Vayan saludos para el chupi huepa! ¡Vayan saludos para la pequeña Lulú! ¡Ale Lulú! ¡Ale Lulú! ¡Ale Lulú! ¡Ale Lulú! ¡Ale Lulú! ¡Ale Lulú! ¡Eso! ¡Venga! ¡Chanbambo! ¡Las cámaras grabando! ¡Y el chamborra atribando! ¡Chanbambo! ¡Chanbambo! Ea, ea, la cumbia buena 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 La pequeña Lumi, cuchillo sin amor Y la hermosa Annali Roque Venga para la Rosa y la Nati ¡Epa! A la Nancy Rosa y la Nancy Y la Nati Germán Otro cachito, otro cachito Dice Bartolomé Leico La meri, la meri, la meri La pedra, la natoña La meri, la pedra, la natoña ¡Ah, chingo! Ese Tony En la pista grabando Y el chamo retumbando, mira ¡Ah, chingo! La chica la están tocando Ea, ea, la cumbia buena Ea, ea, la cumbia buena Ea, 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 la cumbia buena 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 La gente de Aclisco Puebla Aclisco de las Bellas Goals En Conérico Ese grupo los de aquí, no venga Yoni Martínez Ese chamba Yoni Tengo una nueva era Gracias por el número, gracias por el temita Toda la chamba nueva era ¡No! La chamba nueva era Gracias por el número Esta cumbia la está Gracias por el temita Ya en miel de fe la están gozando Allá en San Luis la están disfrutando Light la escala la están tocando Ea, ea, la cumbia buena 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 Juanito Life Juanito Life Juanito Life La Champa Manía Desde la urbe de Hierro, New York Ya se van Ya se va el tema Con el que nunca cambia de color El chico de amarillo Se va el bravo Volte un pedacito y se va Me viene el sonido magia Me viene el sonido magia Después de su programa Tal vez aberтра Con la Santa Pancho Pan 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 Pancho Martíné Xambao 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 Pues dispazo Cición Por favor, ¡Nos vemos con los tres días!